Llegaron a arrestarlo, pero estaba dormido y semi-desnudo. Más que preguntar por qué lo fueron a buscar, su mayor enojo fue porque lo habían despertado. Con todos los antecedentes en mano, los oficiales decidieron entrar a la casa para arrestar al violento hombre. Sin embargo, la imagen que se encontrarían fue algo que ninguno de ellos siquiera apuntó a lo que estaban haciendo los policías. Pero ahora, con lágrimas en los ojos, solo quería defenderse. Ramón sería acusado de violencia doméstica y pronto sería llevado ante un juez para castigarlo. Pero más allá de todo eso, lo que realmente llamó la atención de todos fue el particular arresto al que estuvo sujeto. Y es que claro, lo encontraron durmiendo y eso le molestó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!